Hola amigos, bienvenidos al canal de César y la tecnología. Hoy les quería hacer una pequeña comparativa entre Apple Music Blossless y Amazon HD ya que algunos suscriptores me lo han pedido y entonces los quería hacer en esta oportunidad. Como estoy utilizando mucho las dos aplicaciones realmente y en estas últimas semanas estoy usando mucho Amazon HD ya que este es la aplicación que últimamente he comenzado a probar ya que Apple sí ya lo tengo más tiempo utilizando y probando entonces les quería hacer las comparativas del caso. Primeramente en el caso de Apple Music como ya saben y más antes se los he mencionado tiene un catálogo de 75 millones de canciones. La novedad del sonido que también tiene Apple es el Dolby Atmos en cuanto a lo que es la música en sí. Después aparte tienes emisoras de radio, en vivo, puedes también prácticamente escuchar con alta calidad de sonido, lo que le llamamos lossless. El valor de la mensualidad en el caso de Apple Music sería de más o menos, en Japón sería 980 yenes, más o menos al cambio en dólares sería 8 dólares mensuales. Después aparte tiene un catálogo de 75 millones de canciones. El formato en el cual están grabados los archivos es el ALAC propietario de Apple. Es un formato que ya lo tiene de hace mucho tiempo, es un formato sin pérdidas similar a FLAC, pero es propietario de Apple y es compatible con la mayoría de los dispositivos de alta resolución. Después tenemos lo que es Amazon, en este caso Amazon Music, en este caso sería una aplicación totalmente, en Japón al menos, se está comenzando a utilizar ya a partir de este mes. En lo que se respecta a HD, porque normalmente teníamos el Amazon Music normal, el estándar, que es de más baja calidad. Amazon Music tiene el plan mensual que le cuesta más barato que Apple, 780 yenes, o sea más o menos 200 yenes menos. Al cambio en dólares sería 7 dólares, casi 8 dólares al cambio. Es un poquito más barato. Es también HD, está grabado los archivos en FLAC y también tiene las respuestas de alta resolución. De hasta 24 bits a 192 kilobits. Al igual que en el caso de Apple, también es similar. Y en el caso de Amazon, tiene un catálogo de 75 millones de canciones. Se ve más o menos... En el caso de Apple, tiene 5 millones de canciones más que en el caso de Amazon. Entonces esto... Pero, por ejemplo, yo he estado haciendo diferencias en música que a mí me gusta. Y realmente hay canciones que están en Amazon y en Apple no está. Y viceversa. En verdad, escuchando ya las dos plataformas, en el caso de Spotify, que tengo ya antigüedad, que es el primero que me he suscrito realmente. Y está a 980 yenes, al igual que en el caso de Apple, cuesta igual. Pero la diferencia de, claro, Apple está con la alta resolución. Y cuando tú te acostumbras ya a alta resolución y escuchas Spotify, realmente se nota mucho la diferencia. Es mi opinión, realmente. Se nota mucho la diferencia. Bueno, acá ahora les voy a mostrar las aplicaciones. Acá, por ejemplo, tengo la de Apple Music. Esta sería la presentación de la interfase. Realmente no me puedo quejar porque la música que normalmente escucho está prácticamente en todos los... Están en la gran mayoría de las canciones que me gustan. También tienen las playlists, como ven acá. Tengo muchas playlists hechas. Inclusive, ya como vieron en mi canal, una aplicación que les mostré de cómo hacer para transferir de un servicio a otro. Que se llama Soundchip. Que les mostré en un video anteriormente. He podido transferir muchas listas de Spotify a la de Apple Music. Espero que vean, si no, vean mi canal en YouTube y ahí están los videos que les voy a dejar el link para que puedan ver. Y cómo hacer para transferir listas de un servicio de streaming a otro de una manera fácil. Por ejemplo, lo que me gusta es la diferencia entre la interfase de Amazon y Apple. En el caso, yo que estoy acá en Japón. Una de las cosas que si yo no puedo cambiar, en el caso mío, en el idioma. Esta parte donde ven los diferentes listados. Entonces, tú tienes que traducir esto por tu cuenta. Porque la interfase gráfica que tiene la aplicación de Apple, de Apple Music en este caso, no me deja hacer el cambio de idioma. Acá tengo las preferencias. Esto me sale en español, pero el resto de la aplicación donde me muestra todos los álbumes, las canciones en sí. No me deja traducir. Entonces, ese es el problema que, lo único que no le encuentro, que no me gusta mucho, realmente. A mí me gustaría que tradujera todo, o sea, todo lo que es las indicaciones que tiene la interfase del programa. Acá, como ven, acá están las preferencias de reproducción. Y como ven acá, está lo que es audio glossy, la calidad de sonido. Y está al máximo de la calidad que te brinda Apple Music. Sería de 24 Vics a 192 KHz. Es lo máximo. Ahora, en el caso de Amazon, sería esta de acá. Y es como ven, esta es la interfase que tiene Amazon. Lo bueno que tiene en el caso de Amazon, es de que sí está la interfase totalmente en el idioma español. En mi caso. No, yo estando yo en Japón. Pero tengo la facilidad de que en mis preferencias, puedo yo hacer estos ajustes. Como ven acá, puedo cambiar el idioma de acuerdo a donde estoy. En el caso de, si lo puedo poner en japonés, en mi caso, yo quiero el idioma español, entonces lo puedo poner en español. Después, acá, como ven, la calidad de la reproducción, que es esta de acá. Calidad de audio. Esta es la, las diferentes preferencias. Y la más alta sería esta. HD y Ultra HD. Que está configurado en mi aplicación. Como ven. Y me sale todo en español. Totalmente, como ven. Lo que me ha gustado, en la interfase gráfica, sería. De que acá, todo me sale en español. Como ven. Otra de las cosas que también me ha gustado, en el caso de Amazon, sería las, las, las diferentes listas que uno puede crear. Y que el algoritmo que tiene Amazon es muy bueno. Porque tú, de acuerdo a tu música que tú vas eligiendo, que te gusta. Te va haciendo listas, diferentes tipos de listas. De acuerdo a la música que estás escuchando. Y de acuerdo a tus gustos. Entonces, poco a poco, va a, el algoritmo te va recomendando música de acuerdo a tu gusto. La biblioteca también, tú puedes hacer tus listas, tus diferentes listas. Por ejemplo, acá tengo esta lista. ¿No? Y me gusta el, cómo está hecha la lista. Ahora, por ejemplo, para ver la calidad de las canciones, cuando te especifica en la parte de abajo, la letra quiere decir que tiene la canción, la letra de la canción y la calidad de cómo está grabado este archivo. Entonces, con DS Ultra HD es la máxima calidad. Entonces, si hago clic acá en la parte de abajo, me indica la calidad de la canción, la calidad, la capacidad que tiene mi dispositivo para reproducir y la reproducción actualmente. Lo bueno que me gusta es esto, que te indica todos estos detalles. Por ejemplo, en las computadoras normalmente, si tú no usas un DAC, tu reproducción máxima, en el caso de una computadora sin usar DAC, sería de 48 kilohertz. Es lo máximo, que pasa, puede escuchar. No vas a llegar a 192. En 24 bits, pero hasta 48 kilohertz va a ser la reproducción máxima que te va a reconocer, en el caso de la computadora. Y si tú quieres llegar a 96, a 192, la máxima calidad, vas a tener que usar un DAC exterior para esto. Por ejemplo, una de las cosas que también me ha gustado de Amazon es de que tú, al conectar un DAC exterior, tiene lo que llamamos esto, el poder elegir la calidad de sonido. Por ejemplo, si yo lo pongo a mi DAC que tengo conectado por USB, lo cambio y lo cambio desde acá, de la misma aplicación, parecido a TIDER. Y entonces, ya cambia la calidad. Por ejemplo, como vieron, la capacidad del dispositivo, antes salía a 44,1 kilohertz, ahora me sale 24 a 192 kilohertz por conectarle el DAC al máximo. Y esto, lo bueno que tiene en el caso de Amazon, es de que tú puedes hacerlo a través de la aplicación, este cambio. La salida de sonido, la salida de sonido que tú elijas. Si tú quieres disfrutar la máxima calidad de 192 kilohertz, vas a tener que tener un DAC estéreo, como les digo. El máximo es de hasta 48 kilohertz, en el caso de las computadoras. Ahora, volviendo a Apple, en el caso de Apple es distinta la situación. Estando de la misma aplicación, no vas a poder hacer ese cambio, de poder usarlo. Al conectar un DAC, vamos a tener que ir al sistema de sonido de la computadora en este caso. En este caso, por ejemplo, tengo conectado, aquí, el sonido. Y entonces yo elijo, elijo la salida del sonido acá. Y como ven, acá tengo mi DAC. Entonces, tendría que ponerlo acá. Para poder elegir el sonido al máximo que te ofrece en el caso de Apple. Apple también su música, alta resolución, te ofrece hasta 24 bits, hasta 192 kilohertz, que es el máximo. Entonces, por ejemplo, vamos a buscar un tema. En el caso de Apple, es un poco diferente. Cambia un poco por la interfase que tiene, ¿no? Pero, vamos a buscar un malvinado, que tenga las diferentes calidades de sonido. En el caso de Apple, sería, por ejemplo, hacemos clic en una canción. Voy a poner en pausa, porque si no, el sonido. Y acá, como ven, agrandando, acá te sale la letra de la canción. Y acá te sale la calidad del sonido. Al apretar, por ejemplo, en este caso, esta canción está grabada del archivo en 24 bits, a 48 kilohertz. Y en formato ALAC, propietario de Apple. Y es un formato sin pérdida, propietario de Apple. Ahora, por ejemplo, en el caso de Apple, es de esta manera. Se muestran los datos del archivo, de esta manera. Ahora, por ejemplo, tú puedes ver así las diferentes canciones. Y, agrandando, vamos a ver acá, haciendo clic encima. Esta canción está en 24 bits, a 44.1 kilohertz. Ahora, por ejemplo, también hay canciones que están grabadas en formato estándar. Mejor dicho, la más baja calidad sería de 16 bits a 44.1 kilohertz, que es la respuesta de un CD. Es la más baja calidad que te ofrece lo que es alta resolución, calidad de CD. Para que se catalogue como high-res, o alta resolución, es a partir de 24 bits. Ya tienes de 24, 44 kilohertz. Tienes de 48, 96 y hasta 192, que es el máximo. Todas las canciones no están grabadas a la máxima calidad. Ya varía de acuerdo a la canción, al archivo, porque esto se está haciendo gradualmente el cambio. Entonces, lo que tienes que hacer es ir viendo qué canciones más o menos ves. Por ejemplo, este está grabado en calidad CD nada más. Porque está en 16 bits a 44,1 kilohertz. Esta es la calidad de un CD. En el caso de los dos, van a tener, como ven, en esta lista está todo mezclado. Hay de diferentes calidades de sonido. En el caso de Amazon, también pasa lo mismo. En este caso, mis favoritos tengo solamente con Ultra HD. Pero también hay canciones con HD, como ven acá. En este caso. Entonces, por ejemplo, hacemos Play acá. Y como ven acá, todo este álbum está con HD. Nada más. Ahora, si ustedes quieren ver la calidad, presionan acá un HD. Y acá les especifica que esta canción está grabada en 16 bits a 44,1 kilohertz. Quiere decir calidad de CD. Y el código FLAC, como les expliqué antes. Entonces, esas diferencias son similares en este caso. Lo que cambia mucho es la interfase. Lo que les expliqué acá en esta parte. Donde tú puedes cambiar con DAC o sin DAC. Como ustedes deseen. Calidad de sonido. Si tú quieres disfrutar a 192 kilohertz, obligadamente vas a utilizar un DAC exterior. Porque la computadora, su DAC que tiene incorporado es hasta 48 kilohertz. 24 bits, pero hasta 48 kilohertz. Vas a poder reproducir esta música. En el caso de Apple, como ya les expliqué. Ah, me olvidaba. Por ejemplo, si tú quieres escuchar, ver la letra. También lo vas a poder ver la letra acá. Pongo la canción. Pongo la sin volumen. Pongo la sin volumen. Van a poder hacer también ver la letra de la canción. Este es el caso de Apple. Bueno, la cuestión es que ustedes van a poder... En este caso no tiene la letra. Entonces, lo hacemos con esta de acá. En este caso sí tiene la letra. Y como ven, acá muestra la letra de la canción. La gran mayoría lo tiene. Hay excepciones, pero la gran mayoría sí tiene la letra común. Como en el caso de Apple también pasa lo mismo. Hay canciones que capaz no la tienen. Pero en la gran mayoría sí la tienen. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que ver. De que... Si tú a ti te gusta leer las canciones y cantarlas, bueno, tienes estas alternativas en los dos casos. Como ven, hay ciertas diferencias en la interfase. En verdad, las dos aplicaciones tienen sus interfaces amigables realmente. Pero cada uno a su manera. Tiene lo que está habiendo, por ejemplo, en el caso de música latina, su catálogo es bastante grande. Amazon tiene muchas canciones que a veces en Apple no lo consigo. Pero acá encontró un montón de música de todo tipo. En el caso peruano hasta música criolla. O sea, igual en Apple también, ¿no? Eso no digo que no. Y hay bastantes listas de música. Lo que sí no tiene, por ejemplo, es las emisoras de radio que tiene Apple. Apple sí tiene lo que es las emisoras de radio que son propias de Apple. Esta función de radio que tiene su música exclusiva, entrevistas, tienen sus diferentes DJs, ¿no? Y música en tiempo real. En el caso de Japón, como ven, hay disyokis japoneses también opinando de diferentes tipos de música. Como ven, hay bastantes emisoras de radio. Diferentes conductores. Eso sí es una ventaja que tiene Apple, ¿no? En este aspecto. Comparado con la de Amazon Music. Que no lo tiene, ¿no? Yo realmente, no... Esto está todo en japonés. Y lo que es de... También hay DJs americanos o ingleses. Que eso sí está todo en inglés, ¿no? Opinan de un determinado tipo de música. También tienen entrevistas exclusivas. Que son para... En este caso, para Apple Music. ¿No? Y en el caso de... De Amazon, esto... Esta función no... Por ahora no lo tiene, ¿no? Lo que es... Lo que es radio. Yo al menos no extraño mucho esto. Porque yo realmente en el caso de Apple no lo escucho casi nada, ¿no? Primeramente, porque está en otro idioma. No lo entiendo mucho. La música japonesa escucho un poco. No soy tan fan de esta música. Sobre todo la de ahora. La música de los 90 me gustaba mucho. Es la época en que llegué a Japón. Y realmente es así. Me gusta escucharla. Porque la viví en su época y me gustaba mucho más. Después, en el caso de... De Amazon, también su algoritmo es bastante bueno. Al igual que el de Apple. El de Apple también es bastante bueno. Las listas realmente... No es tan similar como las de Spotify. Spotify para mí es el que tiene el mejor algoritmo para ser listados. Ah, y aparte también, por ejemplo... A diferencia de Spotify, Amazon y Apple... No tiene la conexión a redes sociales. Como lo tiene Spotify. ¿No? Por ejemplo, tú puedes ver a tus amigos, familia... Que estén en las redes de Facebook. Y tú puedes ver... Lo que es esto... Las diferentes... Músicas que ellos escuchan, ¿no? Tus amigos que están en Rec. Acá les puedo mostrar lo que es Spotify. Lamentablemente, hay que esperar hasta diciembre para que salgan las... Las... ¿Cómo se llama? El HD de Spotify. Esto es lo que les decía, ¿no? Que yo acá tengo a familia y amigos. O gente conocida, famosa. Que sigo. Y puedo ver lo que están escuchando. O cuántos han estado... Eh... Conectados últimamente. Y así los puedo... Ver, ¿no? Qué es lo que escuchan ellos normalmente, ¿no? Esa también es otra función que tiene Spotify. Las listas también me gusta mucho como es fácil de hacer las listas y los algoritmos son bastante buenos realmente, en el caso de Spotify. Y Amazon realmente, en verdad, en la calidad de sonido, Amazon, tanto Amazon como Apple, la calidad de sonido es excelente. Y si ustedes lo escuchan con un DAC, a la máxima calidad, encontrando archivos de esta calidad, realmente es impresionante. En el caso de Amazon, no tiene lo que es Dolby Atmos, ¿no? Realmente, pero... Realmente, yo no extraño mucho esto. Para apreciar eso, tienes que usar unos ciertos auriculares. Yo lo... Se nota también escuchándolo con unos auriculares normales, ¿no? Pero si tienes unos auriculares que son VIX o de Apple mismo, que tienen un chip incorporado, te va a permitir disfrutar mucho más intensamente lo que es Dolby Atmos, ¿no? En el caso de Apple Music, ¿no? Como ven, este... Este es Spotify, perdón. Acá está, ¿no? Y por ejemplo, tienes la música de Dolby Atmos. Cada vez el catálogo de Dolby Atmos se está agrandando. Entonces, como ven, acá te va mostrando la Spring List. Y esto va variando constantemente. Entonces, tú puedes ver todo lo que es la música espacial, que es el Dolby Atmos. Esto sí puedes escucharlos con Bluetooth, porque aquí no tiene nada que ver ya el sonido de alta resolución. Es una cosa aparte, ¿no? Y acá tú puedes escucharlo con un auricular Bluetooth de Apple o VIX que tienen este chip. Y vas a poder disfrutar a lo máximo con esta calidad espacial, ¿no? El sonido envolvente que te da este efecto en el Dolby Atmos. Ahora, cuando te escuchas ya lo que es Lossless, ¿no? Ahí sí tiene que ser de preferencia auriculares con cable, para que saque provecho a todo lo que te ofrece la alta resolución, ¿no? Al igual que en Amazon sucede lo mismo. Pero en el caso de la música audioespacial, como el Dolby Atmos, no es necesario que tenga cable. Puede ser con Bluetooth, un auricular, obviamente, con una cierta calidad de sonido, porque así vas a poder disfrutar. Y Apple recomienda siempre, bueno, sus productos de la marca, o si no, VIX, que también le pertenece a ellos, que tiene un chip incorporado, y así vas a poder disfrutar al máximo lo que es el Dolby Atmos. Después, otra cosa que tiene la dos en común, bueno, los diferentes listados, como pueden ver, para crear una lista en Amazon es bien fácil, tanto en el teléfono como en la aplicación para el escritorio, de la computadora, tiene muy buenas formas de hacer fácil, es bastante amigable. En el caso de Apple, al comienzo de un tiempo tenía un problema de hacer un playlist, pero ¿qué pasa? De que yo tenía un problema, no sé, a los que vieron mi video explicando de Apple Music en unos videos anteriores, y quería hacer las listas, tenía una dificultad de que no me podía crear la lista, ¿no? En el teléfono, sobre todo, en la aplicación. Pero ahora puedo agregar, por ejemplo, a una Playlist, y puedo crear una lista nueva, ¿no? Por ejemplo, aquí, puedo poner, este, puedo crear una lista nueva, para agregar el tema, ¿no? No me deja, acá. A mí lo que me gusta de Amazon, sí, la lista para crear es más fácil, ¿no? Y los YOLO, al menos, lo siento un poco, no muy amigable a veces, la lista. No me dejó poner el nombre, ¿no? En este caso. Entonces, esto es lo que a veces me fastidia, ¿no? De que no puedo hacer este cambio. A veces quiero ponerle el nombre de una lista. A ver si lo puedo hacer. Si puedo editar. No puedo editarlo, ¿no? Tan fácil. Hecho dos veces. Y en cambio, por ejemplo, en Amazon. En Amazon, por ejemplo, yo busco una canción. Puedo poner, agregar a una Playlist. Como ven, se me abren todas las Playlists que yo tengo hechas, o si no, puedo creer una nueva. Puedo poner acá en Favoritos 1. Hago clic. Y ya está. Ahora quiero ver, comprobar si está la lista. Voy a Biblioteca. Voy a Favoritos 1. Y la canción nueva que agregué. Esta creo que es la canción. Sí, de Singular Act. Esto acá. ¿Dónde está esa canción? Disculpen. Hacerlo de nuevo. Voy a obligar cualquier canción. Por esto de Ariana Grande. Playlist. Favoritos 1. Biblioteca. Y la canción de Ariana Grande. Aquí está. Se puso. Ah. Lo que el error que cometí. Fue de meter todo el álbum. Que es este de acá. Por eso no lo encontraba. Está buscando el tema en sí. Y acá ahorita agregué todo el álbum de Ariana Grande. Ahora si no quiero, lo puedo ir eliminando acá. Pero tengo que eliminar uno por uno. Aquí ir agregando, quitando más bien. Todas las canciones uno por uno. Bueno, después lo voy a hacer. Como ven, hacer un playlist en Amazon me parece mucho más fácil. Más práctico. En el caso de Apple, es como hacer una lista acá en Spotify. Es mucho más fácil. Acá tú puedes elegir la canción. Y es así como parecido a lo que he hecho en Amazon. Va a ser así de fácil. A otra de las cuestiones que les quería hablar también. Si ustedes son amantes de los podcasts. En Amazon, ahorita, podcasts son pocos realmente los que hay. Hay podcasts, pero si estás buscando de habla hispana. No hay todavía mucho. Porque esto recién está, se está agregando de a poco. Mayormente son en inglés. Como ven, de a poco está introduciendo podcast Amazon. Todavía, a diferencia de lo que es Spotify, que ahorita le ha dado duro. Está realmente rompiendo con los podcasts. Porque hay mucha gente que escucha. Yo soy uno de ellos también. Inclusive mi podcast está dentro de Spotify. Está dentro de Apple Music. La diferencia en el caso de Apple Music con el podcast lo tienen una aplicación aparte. Como ustedes saben. La aplicación de Apple de podcast está por separado. Que es esta de acá. En el caso de, lo que es este, Mac. En Windows está distinto. Y lo que está en podcast en Apple, está por separado. Está todo separado. Entonces, como ven, esto es una aplicación aparte de lo que es podcast. Lo que tiene de bueno, en el caso de Amazon, está todo junto. Igual que Spotify. Spotify. Hay cosas que Spotify todavía sigue ganando. Como ven, los de las redes sociales. Los podcasts, que son un montón. Hay cualquier cantidad de podcasts que tiene Spotify. Después, aparte, Spotify tiene su propia aplicación. Que está en el teléfono. Y que hice un video yo anteriormente. Que es para crear tus propios podcast. Y tú te animas a hacerlo. Que se llama Anchor. Y como saben, Anchor también tú puedes grabar tus podcast en el teléfono. Y la aplicación se encarga de distribuir todos tus podcasts a las diferentes redes. ¿No? Que hay. Está en Spotify, en Apple Podcast. En Google Podcast. Y hay diferentes redes de podcast que son conocidas. Y en este caso, la aplicación Anchor se va a encargar de hacer toda la distribución por ti. Ya no vas a tener que preocuparte. Anchor pertenece a Spotify. Esta aplicación está hecha por Spotify, por si acaso. ¿No? Entonces, ustedes van a tener una manera fácil de hacer podcast. Y por eso que, en el caso de Spotify, está rompiendo con los podcast, realmente. Si tú quieres, eres amante de los diferentes tipos de podcast. La aplicación de streaming sería Spotify. Spotify es la que más tiene o le está dando bastante ganas a esta parte del streaming. ¿No? Hay diferentes tipos de temas. Y en el caso de Apple, vas a tener que entrar a su propia aplicación. Que es de podcast solamente, ¿no? No está incluido dentro de la aplicación de música. Amazon y Spotify sí lo tienen todo unido a la misma aplicación. ¿No? En el caso de Apple sí lo tiene todo separado. Es una aplicación de podcast y una aplicación de música. Bueno, amigos, espero que les haya gustado este video. Se está haciendo bastante largo. Y espero que les haya quedado un poco claro. Y las diferencias que hay entre estas dos plataformas de música streaming son muy similares en el aspecto de la calidad de música que ofrecen. Hay una diferencia en el catálogo de cada uno. La diferencia que tienen de sonido, en el caso de Apple, que sería este Dolby Atmos, que lo tiene de forma exclusiva. Escuchar con música, con Dolby Atmos, la música audioespacial, te da otra sensación, es otra forma de escuchar música. Poco a poco se está ampliando este catálogo también. Al igual que el Lossless. Y después, la diferencia es entre, en cuanto a calidad de sonido en sí, no hay mucha diferencia entre las dos. Realmente las dos son muy buenas en la calidad de sonido que te ofrece. Y por un precio tan económico como Amazon y en el caso de Apple, Apple Music. A pesar de que son similares en precio con Spotify, la calidad es lejos. Lejos, una diferencia enorme entre estas tres plataformas. Spotify, esperemos cuando salga a fines de año, dijeron, dijeron, anunciaron de que, lo que no se sabe es si va a variar el precio de su mensualidad, de la suscripción. Y si va a afectar eso, el formato de Hi-Fi. Y en el caso de Tidal y Deezer, que también están metidos a la música a alta resolución, no han variado su precio a pesar de la competencia que tienen. Su catálogo de ellos no es tan grande como la de Apple y Amazon, pero no sé por qué, no han variado el precio. Realmente, en el caso de Tidal, que tiene MQA, este formato de Master. Realmente, escuchando las diferentes plataformas, no tienes que envidiar nada a Amazon, ni Apple a Tidal, realmente. Deezer también me gusta, pero es también más caro, casi el doble cuesta, igual que Tidal, en el caso de estos dos. El catálogo de estos dos también es mucho menos de lo que te ofrece Apple y Amazon. Por eso, en este caso, yo pienso de que Apple y Amazon tienen mucho más ventajas. Y no extraño Tidal realmente, ya no estoy usando Tidal ni Niser, porque eran mis plataformas antes de que tuvieran estas dos, Amazon y Apple, la alta resolución. Ahora que se han metido ya de lleno a este mercado, realmente no hay nada que envidiar y la calidad de sonido es excelente. Tienen un buen catálogo. Tienen muchas funciones, cada una de las dos tienen diferentes funciones que resaltan en una de la otra. Y bueno, es más que todo eso. Esperemos hasta el fin de año a ver qué lanza Spotify, para ver cómo la competencia está bastante reñida entre todas las plataformas. Pero si Tidal ni Deezer no bajan el precio y Spotify tampoco no lo sube y sigue respetando este precio a sus suscriptores, ahí sí va a estar mucho más reñida. Porque van a tener que sacar diferentes cosas para poder llamar la atención a la gente. Esto nos conviene en el sentido de a los usuarios finales, es de que hay competencia y así nos ofrecen un mejor servicio cada uno. Entonces ya uno tiene diferentes opciones de qué elegir. Y los beneficiados vamos a ser nosotros mismos, los usuarios finales. Bueno amigos, eso es todo por hoy en este video. Espero que les haya gustado. Espero que no sea hecho largo este video. Y bueno, nada más simplemente que si les ha gustado no se olviden de darme un like. Si no está suscrito no se olviden de suscribirse. No se olviden de activar la campanita para cuando lance un nuevo video puedan verlo, si no se lo pierdan. Y no se olviden de suscribirse para que esto me ayuda a mí a que el canal siga avanzando, mejorando y sacar nuevos videos cada semana. Como lo estoy haciendo siempre. Y espero que les haya gustado. Y entonces bueno, nos vemos hasta la próxima. Bye bye. Bye bye.